Este lunes Alejandra de la Puente periodista del Canal del Estado protagonizó un blooper estando al aire en un noticiero al confundir al fundador de Lima Francisco Pizarro con el ex futbolista peruano Claudio Pizarro Desde la mesa de conducción Puente se manifestó sobre los 486 aniversarios de la capital y dijo sin percatarse del error ante la sonrisa de su compañera que el ex delantero nacional fundó Lima Recordemos que es el aniversario de la fundación española por Claudio Pizarro pero Lima ya estaba aquí obviamente muchísimo antes fundado por Cultura Pre-Incas Horas después de lo dicho Puente se ratificó con un mensaje publicado en la red social del Twitter Cada vez que veo un blooper de otros periodistas al aire pienso que ojalá nunca me pase Bueno, hoy en el programa luego de decir que Francisco Pizarro fundó Lima dije que fue Claudio Pizarro Pido las disculpas del laxu Feliz aniversario mi querida Lima escribió la periodista Bueno, ¿qué opinas lo dicho por la periodista de TV Perú que protagonizó un blooper? Al confundir a Francisco Pizarro con Claudio Pizarro puedes ir dejándonos tu opinión en la caja de comentarios Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, practitioners luego another